Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este subcanal. Como bien ya saben, yo soy Pax y en esta ocasión les traigo un video en el cual vamos a hacer la propagación de esta begonia Amphioxius. Entonces, si quieres saber cómo hacemos esta propagación, sigue viendo este video. Bien, pues lo que vamos a necesitar va a ser un bote como este de plástico. Lo pueden encontrar en cualquier tienda, este bote pues es de cualquier bebida. Igual no tiene que ser este bote, puede ser algún otro bote de plástico que sea más ancho o un poquito más chaparrito. El chiste es que necesitamos este bote porque es donde nosotros vamos a guardar nuestra propagación. Entonces, necesitamos también una navaja o un cúter y un encendedor o una lija. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el bote es lo vamos a partir a la mitad con la ayuda del cúter o de la navaja que tengamos. Entonces, lo tenemos que partir a la mitad. Tened que ser cuidado para evitar cortarnos. Listo. Lo debemos tener así. O sea, lo tenemos que cortar a la mitad y con la ayuda de nuestra lija o de nuestro encendedor vamos a matarle el filo al plástico justamente para que no vayamos a lastimar los argumentos de hacer nuestra propagación. Bien amigos, si lo hacemos por medio de la lija, lo único que tenemos que hacer es ir firmando nuestros bordes para justamente evitar cortarnos cuando estamos aquí haciendo la propagación. Y si lo hacemos con el encendedor, lo único que tenemos que hacer es ir firmando justamente los bordes del plástico para ir quitando toda esa raba que nos puede a nosotros lastimar. Bien, una vez que tenemos ya lijados o quemadas las orillas de nuestro bote, lo que vamos a hacer es utilizar esta parte de acá. Y lo que vamos a hacer es utilizar tepojal. Justamente el tepojal lo vamos a poner como base del lugar donde vamos a sembrar nuestra propagación. Entonces, lo vamos a poner de esta manera. Con la finalidad de que estas piedritas nos sirvan de base para ir poner el agua y esta, como les comentaba en videos antiguos, el tepojal nos va a servir para guardar humedad. Y nos va a ayudar mucho a mantener húmedo toda la parte de la botellita que es donde nosotros vamos a sembrar nuestra propagación. También, recordemos que a la Begonia Amphioxius le gusta mucho la humedad. Entonces, es por eso que la vamos a tener en esta botellita, la propagación con humedad, para estimular que saque raíces y que justamente nosotros podamos tener una propagación exitosa. Entonces, nos va a servir esta piedritas como base. Y encima de esta base también vamos a utilizar, voy a mostrarles, Spink Moss, que esta bolsita yo la compré. La uso mucho para los polmos de algunas de mis plantas. Hago el palito y lo enredo musgo justamente para que vaya enredando la planta y vaya sacando raíces. Entonces, esto más, lo que vamos a hacer es, viene seco, entonces en un recipiente vamos a humedecerlo. Porque lo vamos a utilizar para ahí hacer la propagación. Bien, una vez que ya tengamos nuestro musgo mojado, podemos comedecer bien, 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 ya que como les comentaba en la bolsa, este musgo viene seco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el musgo y lo vamos a exprimir un poquito para evitar el exceso de agua. Y esto lo vamos a poner encima de nuestro bote, bueno, dentro de nuestro bote, encima del tepojal que pusimos hace un momento. Entonces, vamos a continuar con esto. Recuerden quitarle todo el exceso hasta que lo tengamos de esta manera. Entonces, ahora sí, el siguiente paso va a ser, vamos a tomar ahora nuestra begonia amphioxus. Y lo que tenemos que hacer, esto va a ser lo interesante porque de aquí vamos a sacar el esqueje para hacer la propagación. Entonces, recuerden que para cortar nuestras plantas, lo que siempre debemos hacer es utilizar unas tijeras y las tenemos que desinfectar con alcohol. Entonces, para evitar que nosotros llegamos a pasarle algún nongo a la plantita y que esta, pues, se llegue a enfermar justamente del corte en el que vamos a hacer. Entonces, vamos a, déjenme ver dónde podemos hacer este corte. El corte lo tenemos que hacer considerando los nodos de la planta porque justamente de ahí es donde nosotros vamos a tener nuestras raíces. En este caso, esta begonia amphioxus, como pueden ver, miren, está dando flores. Entonces, voy a cortar acá. Vamos a hacer la propagación de este tallo. Vean, ya se ve toda pelona. Pero esperemos que esto sea exitoso y tengamos más begonias. Entonces, este va a ser nuestro esqueje, que es el que vamos a propagar. Y se dan cuenta, como les comentaba, ya estaba dando algunas flores. Entonces, pues, veamos qué tal sí funciona. Vamos aquí a quitar algunas de las hojas de abajo. Yo creo que con eso es suficiente. Y lo que vamos a hacer es, vamos a plantarla. Vamos a hacer un hoyo en nuestro most. Y ahí lo vamos a introducir. Si nos hace falta most, entonces ocupamos más. Con la finalidad de que nuestra plantita se sienta segura. O sea, que tenga como de donde agarrarse. Que no se sienta como que esté tambaleando dentro del bote. Sino que se sienta segura dentro del most. Y vamos a ver si ponemos una de estas hojitas acá. Tenemos éxito también. Que es la manzana. Y que quede de esta manera. ¿Ok? Tratemos de que quede lo más centrada posible. Porque ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a taparla con la otra parte o la otra mitad del bote. Ahora, amigos, lo que vamos a hacer va a ser tapar nuestro esqueje ya plantado en el musgo. Para hacer que la humedad prevalezca dentro del frasco o dentro del bote. Antes de eso, como les comentaba, la base de tepoja nos va a ayudar a mantener también la humedad. Entonces tenemos que echarle agua que no sobrepase la medida de las piedras que pusimos. ¿Ok? Entonces con ayuda de nuestra regadera o de alguna bandeja que tengan. Vamos a echar esa agua. Cuidando que el agua no sobrepase esa medida de las piedras. De esta manera. A ver si se llega a ver. No sé si se llegue a percibir por ahí. Pero ya tiene agua hasta esta parte. ¿Ok? Entonces ahora sí lo que vamos a hacer va a ser tapar nuestra begonia. Ah, pero algo antes de eso, con ayuda de un atomizador, podemos nosotros atomizar la parte interna de nuestro bote para que tenga de una vez un poco de humedad. ¿Ok? Entonces una vez que hagamos eso, ahora sí cerramos nuestro bote con ayuda de cinta adhesiva. Yo creo que un par de cada lado basta. También es importante, o sea, no es obligatorio que esté completamente sellado porque también es bueno que entre un poco de aire. Justamente para eso también es esta tapita para que la abramos y pues por ahí también entre a ventilarse un poco, ¿no? Pero el objetivo es que pues obviamente la humedad esté dentro del frasco. ¿Por qué? Porque la humedad le va a ayudar a nuestra begonia a que enraice más rápidamente y a esta especie en específico le gustan altos niveles de humedad. Si nosotros tenemos esta planta en exterior o dentro de casa, etc. Si se fijan, yo aquí le puse musgo justamente para que la humedad se mantenga porque a esta plantita le encantan los altos niveles de humedad. Como es una planta tropical y que normalmente se usa para propagarse en terrarios o en cabinets donde tenemos humedificadores, ventiladores, justamente para propiciar que la begonia crezca pues bonita y tratar de replicar sus condiciones de hábitat. Entonces es por ello que esta forma nos va a ayudar a mantener la humedad y hacer que nuestra propagación sea exitosa. Entonces lo terminamos de sellar. Les repito, no importa que no quede al 100% cerrado, que tenga algunos bordes abiertos como este para justamente que por ahí entre un poco de aire. Ok. Vamos cerrando. Y listo. Yo creo que con esto, con este sellado, va a ser más que suficiente. Y listo. Aquí la tenemos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ponerla en un lugar iluminado, que no le dé el sol directo, justamente para evitar que se nos llegue a pudrir el esqueje. Entonces la ponemos en un lugar donde le dé luz, que esté iluminado, luz filtrada y vamos revisando justamente la humedad en el frasquito. Si nosotros vemos que ya estas gotitas, aquí perdón, que ya estas gotitas no están apareciendo en el frasco o que el agua que tenemos en la parte inferior se ha acabado, lo que tenemos que hacer es volver a regar hasta el mismo borde por medio de la tapita. Entonces podemos usar la tapita y aquí echarle un poco de agua para llenar justamente la medida o también con la ayuda de nuestro atomizador, desde la parte de acá le podemos atomizar para justamente volverle a dar el agua para generar esta humedad. Si nosotros llegamos a ver que llega a salir algo verdoso en el frasco o en la parte de acá del borde o en las piedras, no nos preocupemos ya que esto llega a veces a ser alga que justamente va a salir por alto nivel de humedad. Entonces la vamos a tener en este frasco aproximadamente de dos a tres semanas para verificar que la propagación sea exitosa. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque la begonia va a empezar a sacar hojas nuevas dentro del bote. No nos preocupemos en este caso, por ejemplo, que trae allá florecitas, vean. Si estas florecitas llegan a caerse, es normal porque justamente no tiene raíces donde alimentarse, pero para que no perdamos las hojas nos va a ayudar mucho los altos niveles de humedad. Y cuando veamos que está sacando hojas nuevas, pues quiere decir que ya tenemos raíces en nuestra begonia. Y lo que yo les recomiendo, una vez que ya tengamos raíces, es dejarla todavía aquí un momento, procedemos a quitarle la tapa y la dejamos en este bote como si fuera nuestra maceta hasta que ésta se aclimate al lugar en el que va a estar. Podemos ayudarla de humoidificadores o podemos darle igual, seguirla rociando con ayuda de un atomizador para que justamente vaya teniendo esa humedad que la planta necesita. Entonces ya les haré el follow-up de esta propagación, pero pues vean, veamos. Veamos que funciona. Yo he propagado así algunas otras especies como son la orquídea de vainilla que también le encanta la humedad y pues todo me ha ido bien. Entonces esperemos que sea lo mismo con esta begonia anfioxus. Entonces chicos, anímense a hacer estas propagaciones. No necesariamente tiene que ser con una begonia anfioxus, la pueden hacer con alguna otra especie que le encante la humedad o que queramos nosotros reproducir para que saquen las raíces rápidamente. Lo que ayuda a la humedad y en este caso el musgo es a estimular el crecimiento de raíces. Lo podemos hacer no solamente en musgo, también se puede hacer por medio de perlita o por medio de piedra volcánica o en puro tepojal. Pero en este caso no, yo me ayudo mucho del mos porque este me ayuda a mantener mucho la humedad. ¿Ok? Bueno mis plants lovers, pues hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero les haya gustado esta manera que les traje de propagar nuestras plantitas. Como les repito, no necesariamente tiene que ser una begonia de anfioxus. Los puedo reproducir de esta manera. Alguna otra especie que le guste la humedad como puede ser algún tipo de filodendro, algún tipo de anturio. Pero también las joyas las podemos propagar de esta manera. Si nosotros quitamos el musgo y le ponemos pura perlita o puro tepojal, eso va a ayudar mucho a la estimulación de las raíces y a mantener la humedad dentro del botecito. Si les gustó este video amigos, denle me gusta. Si no les gustó, ustedes reaccionen, compártanlo con sus amigos. Dejen aquí en la cajita de comentarios de qué quieren que hablemos en el siguiente video. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy su amigo Pax y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.